El regreso de Robinson Díaz y la integración de Alberto Guerra como el Chema. Han habido ocho Batmans, entonces seguramente el día que yo no quiera hacer más el Chema o deje de hacer el Chema por alguna razón y quieran seguir haciendo el Chema van a buscar a otro actor. El regreso de Robinson Díaz y la integración de Alberto Guerra como el Chema. Han habido ocho Batmans, entonces seguramente el día que yo no quiera hacer más el Chema o deje de hacer el Chema por alguna razón y quieran seguir haciendo el Chema van a buscar a otro actor. Gracias por ver el video.